Se inicia de manera heroica esta vacunación. Hacemos un paréntesis en la misma jornada para trasladarnos de inmediato con la actividad presidencial. Adelante. La casa emblemática de una mujer que es símbolo de la cultura, la cultura del arte, de las letras venezolanas. La casa de Teresa de la Parra. Aquí estamos precisamente. Hemos venido hasta aquí, en esta semana de cuarentena radical, con las máximas medidas de bioseguridad, a conmemorar, a celebrar con las mujeres de Venezuela y con las mujeres del mundo el Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Mi saludo a la ministra del Poder Popular para la Mujer, Carolis Pérez, a la primera combatiente, a la ministra del Poder Popular para Interior y Justicia. Hemos venido en esta casa hoy, una tarde de lluvia, lluvia de verano. ¿Cuánto gana la montaña? ¿Cuánto gana la sabana con la lluvia de verano? Que refresca todo y que nos hace ganar tiempo a la sequía. Lluvia de verano. Tarde calurosa de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, mi saludo a todas las mujeres. Aquí en la casa de Teresa de la Parra. Aquí están las invitadas. Mi saludo y mi abrazo. Mujeres, mujeres, aquí están todas las mujeres. Precisamente vamos a ver, mi saludo, diputadas, ministras, lideresas. Y por allá veo un infiltrado. Mis saludos a todas. Por aquí también en videoconferencia, estamos conectados. Y vamos a ver en esta casa tan hermosa. Quiero felicitar al almirante en jefa por haber dirigido la recuperación de esta casa. Hermosa, de verdad. Una casa del siglo XIX. Muy hermosa. Muy hermosa. Con amplios ventanales. El estilo arquitectónico de la Venezuela de los siglos anteriores. Ernesto Villegas. Feminista. Aristóbulo Isturiz. Feminista. Precisamente ese estilo arquitectónico característica de la Caracas de los techos rojos. Y uno entra aquí y siente el espíritu de esas generaciones. Siente el espíritu de Teresa de la Parra. Aquí estamos precisamente en el salón donde va a haber una exposición abierta de las heroínas de la patria, ¿verdad? Aquí tenemos a Ana Soto, a Guiomar, a la cacica Urquía. Bueno, muy bello, miren. Las muñecas nos hacen recordar al maestro Reverón. Y nos hace recordar al maestro Aquiles Nazoa. Muñecas bellas. ¿Ah? Toveida la muñequera. Aquí están. Por acá está el libertador Simón Bolívar. Reposando un rato. Reflexionando un rato. Una belleza que hacen las artesanas y los artesanos de Venezuela. La indio Urquía, guerrera que promovió la resistencia indígena junto a su esposo Huaycaipuro. Esposa de Huaycaipuro. Mira, se parece a Silvia. La esposa de Huaycaipuro y Silvia la esposa del indio Maduro. Dos indios, dos indias. Urquía, guerrera que promovió la resistencia indigna. Junto a su esposo Huaycaipuro en la zona que se conoce como Los Teques. Luego de su casamiento con Urquía y Huaycaipuro tuvieron varios hijos e hijas. Esta valiente mujer convenció a su esposo de acompañarla en batalla. Al morir Huaycaipuro continuó la lucha al lado de su hijo Baruta. Urquía, por siempre. Guiomar, afrodescendiente que en 1533 participó en la primera rebelión de esclavos encabezada por su compañero de vida, el negro Miguel. Guiomar combatió junto a él hasta su trágico fin. La reina Guiomar, como también se le dominó, iba al frente de los rebeldes. Teniendo en común su proveniencia de África, la trata negrera, la esclavitud en las ciudades y en el campo. Venían de África el negro Miguel y su esposa la reina Guiomar. Por ello la resistencia heroica y su gesto de autoliberación representa el símbolo de la dignidad, de la lucha para el movimiento negro y es parte integrante del más auténtico patrimonio espiritual de la humanidad. Este es el salón de las heroínas. Y por aquí tenemos otra heroína, Ana Soto, náhuara, cacica, que vivió en el norte de lo que hoy es Barquisimeto, estado Lara. Fue lideresa de los indígenas gallones y camagos. Como muchas mujeres de su etnia, Ana Soto era servidumbre en la morada de un blanco criollo. Al enterarse del alzamiento que lideraba su tribu, ella escapó huyendo de las encomiendas de la iglesia y dando pie al ataque contra los españoles. Algunos historiadores afirman que logró reunir dos mil guerreros al frente de los cuales mantuvo una lucha por más de 50 años. La lucha de resistencia por la emancipación de nuestro pueblo y de la mujer. La emancipación, una belleza. ¿Qué me dice la ministra? Presidente, buenas tardes. Contenta además y en nombre de todo el pueblo mujer saludándole en el Día Internacional de la Mujer, que nos reivindica en nuestra condición de clase. Porque no podemos olvidar el Día de la Mujer, su origen y cómo la mujer, tal cual como usted exponía acá, en distintos momentos de la historia, ha venido luchando por la libertad, por la patria y por sus derechos, tal como quedó ahí. Por la emancipación de la mujer, por la emancipación del pueblo. Y en esta exposición usted, además de encontrar muñecas muy bien elaboradas, hermosas, va a poder observar que hay muñecas sin rostro. ¿Verdad? Porque son heroínas anónimas, de las cuales no se tiene conocimiento de su nombre, pero participaron en la gesta independentista, curando enfermos, cosiendo uniformes. Muy hermoso. Y asimismo, muñecas que sí tienen su rostro y tienen acá su biografía para reivindicar a esas heroínas. Esta muñequita que bella, ve. Déjame sacar los lentes. Esta muñequita, mire, le ponen como un uniforme, ¿no? Esta muñequita. Luisa Cáceres de Arizmendi. Ajá, ajá. Nuestra heroína, valiente, libertadora del pueblo. Artesanía hecha por Milena Enrique Cersal, Estado Sucre. Mujeres enalteciendo mujeres. Mira esta belleza, ¿ves? Una práctica sororal. También Luisa Cáceres de Arizmendi. Aquí está, mira, una pelúa. Guerrera desconocida. Creadora Graciela Acosta. Muñeca tradicional rellena de algodón. Excelente, ¿no? Qué buen trabajo. Es un trabajo muy hermoso de nuestras artesanas. Aquí está el salón en homenaje a Teresa de la Parra. Fíjense ustedes, algunos pensamientos de Teresa de la Parra. Aquí hay documentos. Manuscritos, además. Manuscritos, ¿ves? Escrito este, pareciera escrito con lápiz. Sí. Una letra muy hermosa de Teresa de la Parra, Ernesto Villegas. Memorias de Mamá Blanca, Ifigenia. La Mamá X. Mamá Blanca. Aquí está, escribe sobre Mamá Blanca. Un manuscrito, mira. Memorias de Mamá Blanca. Impresionante. Una foto, mira. Principios de siglo. Teresa de la Parra descansando aquí en este caso. Y algunos pensamientos. Que comparto con ustedes. Aquí está esta foto de Teresa de la Parra. Muy a la moda para la época. Muy elegante. Como debe ser. Así debemos ser todos. Debemos estar a la moda. Así como está Ernesto Villegas hoy a la moda. Y elegantes. Dice Teresa de la Parra. A lo único que aspiro hoy, por hoy. Es a gozar de mi propia personalidad. Es decir, a ser independiente. Como un hombre. Y a que no me manden. Naguará. ¿Cómo se llama eso? Feminismo de principios de siglo. Feminismo intuitivo. Intuitivo. ¿Verdad? Es algo impresionante. Yo quisiera que la ministra almiranta en jefa pudiera acercarse. Por favor. Quiero felicitarla por la recuperación de este patrimonio. Tenemos que seguir recuperando patrimonios. Almiranta. ¿Cómo te sientes aquí? Haciéndole este homenaje a Teresa de la Parra. Por favor. Mi comandante. Feliz. Feliz. Yo creo que la reivindicación de todas nuestras heroínas. Cacicas. Escritoras. Mujeres que hicieron mucho por nuestra patria. Pues se sienten reivindicadas aquí en esta casa Teresa de la Parra. Hicimos en menos de un mes. Restauramos esta casa. Y ahora está abierta para todas las mujeres. Para pasar por aquí. Quedan seis salones donde vamos a mantener exposiciones diarias. Y también para la tertulia, para hacer reuniones con nuestras mujeres, con los movimientos de mujeres que están en estos momentos a lo largo y ancho de nuestra patria. Y cuando vengan a Caracas, tengan un sitio donde reunirse, mi comandante. Lo cierto es que esta casa recuperada es una belleza. Yo invito a todos los caraqueños, caraqueñas y a toda Venezuela a conocerla. Queda al lado del Panteón Nacional. Y además ahora va a ser un centro de feminismo. De feminismo cultural. O de la cultura del feminismo. El orden de los factores no altera el producto. El feminismo cultural o la cultura del feminismo va a tener una casa de las letras. Una casa de la belleza. La casa de Teresa de la Parra. Vamos a hacerle un pase en Macarao. Estaba lloviendo en Macarao. Allá está la feminista, alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Para reactivar la red comunal de salud del pueblo de Caracas. Adelante, mujerero. Sí, bueno, saludo, presidente. Hoy nos vinimos para acá, para Macarao, a celebrar. A celebrar las victorias de la revolución y a celebrar nuestro Día de la Mujer. Yo estoy en compañía de un conjunto de mujeres extraordinarias, trabajadoras de los ministerios e institutos que están trabajando en el fortalecimiento del plan de la ruta materna y el plan del parto humanizado. Son ellas la viceministra de la mujer, Inair, la viceministra de salud, Juliana, la compañera responsable del plan de la ruta materna, Ruth Sala, y la compañera Katherine Ruiz, responsable de la mujer en la ciudad de Caracas. Estamos en el consultorio popular Humberto Fernández Morán, en la área de salud integral comunitaria Cefar de Macarao. Son, presidente, para este plan de fortalecimiento de la ruta materna, seis pasos. Seis pasos cortos, pero seguros. El primero, con la comunidad, identificar en el casa por casa a las mujeres embarazadas. El segundo, con los médicos y el Ministerio de Salud, el control médico en cada consultorio popular de los 736 consultorios que hay en la ciudad de Caracas. El tercero, la atención nutricional, en la cual participa el Ministerio de Salud, con los nutrientes y medicamentos que se deben tomar las embarazadas, pero también el Ministerio de Alimentación a través del Instituto Nacional de Nutrición. El cuarto, con la comunidad y el Ministerio de la Mujer, la conformación de los círculos de apoyo gestacional para ir reuniendo, congregando a todas las mujeres embarazadas, y, bueno, hacer cumplir cada una de las funciones de este plan. El quinto, presidente, el más importante, ya el parto, pues, que, como usted lo ha dicho, debemos procurar todas y todos sea un parto humanizado, donde se atienda a la mujer con mucho amor, con mucho respeto y con todos los cuidados necesarios. Y, finalmente, presidente, el círculo de lactancia materna y crianza amorosa. Todos esos son los pasos del plan de fortalecimiento y una de las razones por las cuales nos vinimos hoy acá es porque el Ministerio de Salud está equipando 60 módulos, ¿verdad?, en la ciudad de Caracas para esta ruta, la vice... conversadito, como usted dice, la viceministra de Salud nos va a explicar en qué consiste ese equipamiento. Saludos, camarada presidente. Y en pro del fortalecimiento de la ruta materna y el parto humanizado, contamos con el equipamiento de 50 consultorios médicos populares, los cuales van a tener camilla, tallímetro, el esterilizador, el peso para los nenén. Igualmente, esto va a completar los 60 consultorios médicos populares que se tiene para el plan. También va a servir para la atención de 14 mil mamás en toda Caracas y se le va a dar su multivitamínico y prueba de VIH y sífilis mensual. Igualmente, presidente, tenemos acá a nuestra viceministra del Ministerio de la Mujer que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con los planes que el Ministerio lleva en esta ruta materna y parto humanizado. Así es, un saludo revolucionario, profundamente feminista y chavista. Recibo usted, querido presidente. Estamos recordando en este espacio simbólico el impulso que usted realizó en defensa de la vida a través del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna. Nos encontramos aquí, por supuesto, con la referencia que ha tenido también el Instituto Nacional de Nutrición en el tema de la alimentación de generar en ese proceso de fortalecimiento la lactancia materna y la crianza responsable también. Por supuesto, hay que recordar que todo esto está enmarcado también en el fortalecimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ya que parte de esto impulsa el segundo Plan Nacional en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que vamos a realizar con el empoderamiento de las mujeres organizadas en comunidades, organizadas en brigadas, para generar también el impulso de la prevención del embarazo adolescente y a temprana edad. Todo esto, presidente, es parte del compromiso que también generan las mujeres en este año simbólico del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, en donde las mujeres reafirmamos el compromiso con este proyecto histórico y en el cual generamos a través del empoderamiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en donde nace el Plan Nacional Parto Humanizado en defensa de la vida, en defensa de la paz y además en contra de la violencia, en este caso en contra de la violencia obstétrica, el cual pues ha sido una bandera de lucha que las mujeres hemos llevado a lo largo de la historia y reafirmamos como hijas de las heroínas de la patria, como hijas de Ana Soto, Eulalia Burós, Juana Ramírez la Avanzadora, pues un compromiso de construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Bueno, presidente, y llegamos a esta otra estación, una estación muy importante y muy hermosa. Es este lugar donde nuestras mujeres jóvenes embarazadas reciben pues un conjunto de elementos y herramientas para que el parto sea natural, como decimos, pero además también sea humanizado. Acá yo me encuentro con la compañera Ruth. Ruth es la responsable del programa de parto humanizado, ruta materna por el Ministerio de Salud. Y bueno, aquí están unas compañeras pues que están en sus últimas semanas de embarazo recibiendo los ejercicios y un poco la inducción que nos va a explicar la compañera Ruth en este momento y la promotora de acá, de Macarao, del programa parto humanizado, ruta del parto humanizado. Bueno, bendecida tarde para todas. La ruta materna forma parte de las estrategias que el Ministerio de la Salud ha fijado para la reducción de la mortalidad materno-infantil. Es una estrategia donde además tenemos espacio y cabida todos y todas los que sentimos la necesidad de hacer atención amorosa de nuestras embarazadas. En estos espacios de este ambulatorio funcionan o hacen vida el poder popular, el parto humanizado, el poder político y además tenemos la ventaja y la bendición de contar con gente muy emblemática como la compañera Rosa Reci, que es representante del parto humanizado, del círculo del parto humanizado. Le vamos a dar a ella el pase. Buenas tardes, Presidente. Mi nombre es Rosa Reci, promotora de enlace del parto humanizado de la parroquia Macarao. Bueno, efectivamente, darle las gracias, primeramente a Dios, a todas las autoridades presentes, a usted, Presidente. Muchísimas gracias, Presidente, por ese regalo tan hermoso que le ha regalado a todas las mujeres de la parroquia Macarao, ya que las mismas van a estar disfrutando del parto humanizado acá, ya que nosotros tenemos que darle continuidad a todos los procesos y a todos los proyectos que usted, por medio de las misiones, le está haciendo llegar a nuestra parroquia. Y darle también las gracias, Presidente, por crear aquí y cristalizar un proyecto que ya nosotros en las comunidades tenemos más de tres años solicitando estos espacios, Presidente, para hacer y concretar por fin la ruta materna de la parroquia Macarao. Y así darle respuesta inmediata a todas esas mujeres que tenemos acá, Presidente. Y que todo sea satisfactorio. Aquí estamos trabajando el día a día con las fuerzas del equipo político, los líderes de calle, líderes de comunidades, jefes territoriales, donde cada uno de ellos colaboran con cada una de nosotros en el casa a casa, Presidente, y tomando también con ellos las medidas de bioseguridad que son tan necesarias, ¿oyó? Y estamos agradeciéndole inmensamente, Presidente, por ese regalo tan maravilloso para el Día de las Mujeres, Día Internacional de la Mujer, ¿oyó? Bueno, Presidente, usted ha escuchado, pues, puras mujeres combatientes, luchadoras, que desde la comunidad, desde las distintas instituciones de nuestro gobierno, en perfecta unidad, que es una de las cosas que debemos reconocer hoy acá, la unidad entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y todas las dependencias que el Ministerio de Salud tiene a favor de este programa y de esta ruta materna, e igualmente la unidad de todas las fuerzas revolucionarias que, en particular, pues, en Caracas hacen vida, para hacer cada uno de los pasos que ya explicábamos, donde participa nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, donde participan también nuestras comunas, consejos comunales, los comités locales de abastecimiento y producción, el Ministerio de Alimentación a través del Instituto Nacional de Nutrición, es toda una unidad perfecta en el marco de nuestro Bicentenario para seguir acumulando victorias, Presidente, victorias de la mujer, victorias de nuestro pueblo, victorias de nuestra revolución. Adelante, Presidente. Cúmplase, pues, cúmplase. La red comunal de salud, la red comunal de parto humanizado, la red comunal de lactancia materna y de amor y belleza, la red comunal de lucha contra la violencia, la red comunal de paz, de protección y de amor. A nivel comunal debemos llegar en la red de protección de la mujer, de la lucha por la emancipación de la mujer. ¿Cuál es el objetivo del socialismo? Para la mujer, emancipar a la mujer, emanciparla integralmente, garantizar sus derechos integrales, darle la protección, el amor y acabar con la violencia en toda su forma. Ese es el objetivo, ese es nuestro proyecto. Proyecto feminista de la revolución bolivariana, iniciada por el comandante Hugo Chávez. Y uno ve que la obra de Chávez continúa para la mujer. Quiero saludar a todas las invitadas, las invitadas de bioconferencia, ya están. Movimientos sociales de las mujeres del país, del Congreso Bicentenario de Mujeres. Tuvimos que vernos así. Las mujeres habían convocado una marcha y me decían que iban a movilizar 100 mil mujeres en Caracas. Pero con la llegada de la variante brasilera, con el tema de la pandemia, yo dije, no, vamos a ser precavidos. Mujer precavido vale por dos. Hombre precavido vale por dos. Pueblo precavido vale por dos. Y fue mejor. Por eso dijimos, bueno, vamos a conectarnos por videoconferencia, vamos a hacer un acto bonito, colorido. Y quiero saludar por la videoconferencia, por allá está la primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, diputada Gladys Requena, camarada Gladys, lideresa. Por allá está la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya. Mi saludo. Mujeres de la Misión Robinson. Mujeres de la sexodiversidad. Mujeres todas por Venezuela. Una mujer, nuestra querida una mujer, un aplauso a una mujer. Una mujer, está cumpliendo cuatro años una mujer. Hoy, seis años. Las mujeres del barrio, nuevo barrio tricolor, las mujeres están organizadas en todas las misiones, grandes misiones, en todos los espacios. Las mujeres del gran polo patriótico. Mi saludo a mis compañeras y camaradas del gran polo patriótico. Mujeres de parto humanizado. Mujeres delegadas de la misión barrio adentro, 100% salud. Mujeres, está la periodista italiana, además, Geraldine Colotti. Benvenuta, Geraldine. Allá está Geraldine. Benvenuta. Están las defensoras comunales del género, el movimiento social de mujeres por la paz y la vida. El movimiento apacuana, el movimiento apacuana en resistencia. Y aquí presentes tenemos, yo mandé a invitar, bueno, está la diputada Asia Villegas Polhat, presidente de la Comisión Permanente de Familia, Asia. Bienvenida, camarada. Acompañada de la diputada Niloa Delgado. Niloa, bienvenida. También mandé a invitar a todas nuestras ministras. Estaba la ministra Eneida Laya, ministra del Comercio Nacional, Mujeres al Poder. La ministra Yamilet Mirabal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Yamilet, bienvenida. Está la ministra Greicy Barrios, ministra del Poder Popular para la Agricultura Urbana. Está la ministra Mireles Contreras, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Mireles, saludo. Tremendo trabajo que estás haciendo, te felicito. Está la ministra Evelín Vázquez, ministra del Poder Popular para el Agua. Saludo, trabajo duro que tiene Evelín. Fuerza, Evelín, fuerza. Está la ministra Magali Josefina, Enrique González, ministra del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Trabajo tremendo para desarrollar todo el plan del Arco Minero de Lorinoc. Está la ministra Noris Herrera Rodríguez, ministra del Poder Popular para las comunes y los movimientos sociales. Y también está la viceministra para la Igualdad de Género y no Discriminación del Ministerio de la Mujer, Isamari Matute. Mírala por allá, se trajo su bebé. ¿Es un niño o una niña? Niño, ¿cuánto tiempo tiene? Cinco meses. Bueno, ahí está. ¿Y la lactancia cómo va? ¿Está pegado? El muchacho está pegado. Ese no le importa acto público, nada. Cuando pegue el hambre, es lo más bello que hay. Mira, está respondiendo, ¿ves? No hablen de mí, vale. No hablen a mi espalda, dice él. Si van a hablar a mí, háblenme en mi propia cara. Mira, qué belleza, Dios mío, ¿verdad? No le gustó mi comentario. Está la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuluaga. Juventud. También está Karil Berto, recién designada presidenta de PDVSA Gas Comunal. Camarada, está Ana María Rodríguez, directora del Instituto Nacional de la Mujer y Namujer. Bueno, y todas las invitadas. También están los ministros feministas, Aristóbulo Isturi y Ernesto Villega. Y tenemos un invitado especial que está llegando de Andalucía, de Cádiz, España. Se trata de un gran bailador que ha venido a incorporarse a todas las obras de la cultura para conmemorar los 200 años de Carabobo. Se trata de David Morales. Bienvenido. Nos va a bailar ahora. Sí se puede. Trajeron la música. Mi saludo a España. A la España querida, a la España buena. Bueno, fíjense ustedes, muy importante. La primera combatiente, estaba leyendo muchachas, también está la almiranta en jefa, la ministra de la mujer, ya las había saludado, está la primera combatiente. Bueno, la primera combatiente tiene el honor de haber sido la primera presidenta de la Asamblea Nacional en la historia de Venezuela, del Parlamento, y la primera procuradora. Bueno, estamos en la casa de Teresa de la Parra, ¿verdad? Y aquí llega su pensamiento, Teresa de la Parra. Miren este pensamiento de Teresa de la Parra. Realmente me ha conmovido. Porque una mujer, hace casi 100 años, descubrió el camino de la lucha por la igualdad, por los derechos de la mujer, por la dignidad, por el respeto a la mujer. No era fácil. La cultura machista y patriarcal era 100% dominante hace 100 años. Hoy no. Y menos con revolución. En el siglo XXI, pero en Venezuela, hemos hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal, casi a nivel de ser invisible, aunque invisible hace mucho daño. Todavía el machismo y la cultura patriarcal o los antivalores patriarcales hacen mucho daño invisibles. Aquellos que dicen, soy feminista, pero son un rolo de machista, esos hacen más daño que cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes lo que decía Teresa de la Parra, muchachas, que me escuchan. La crisis por la que atraviesan hoy las mujeres no se cura, predicando la sumisión. La sumisión y la sumisión. Como se hacía en los tiempos en que la vida mansa podía encerrarse toda dentro de las puertas de la casa. La vida actual, la del automóvil conducido por su dueña, la del micrófono junto a la cama, la de la prensa y la de los viajes, no respeta puertas cerradas, como el radio, que tan exactamente la simboliza. Atraviesa las paredes y quieras que no, se hace oír y se mezcla con la vida del hogar. Para que la mujer sea fuerte, sana y verdaderamente limpia de hipocresía, no se la debe sojuzgar frente a la nueva vida. Al contrario, debe ser libre ante sí misma, consciente de los peligros y de las responsabilidades, que es útil a la sociedad, aunque no sea madre de familia e independiente pecunariamente por su trabajo y su colaboración junto al hombre. Ni dueño, ni enemigo, ni candidato explotable, sino compañero y amigo. Y aquí estoy yo, presidente, primer presidente chavista de la historia de Venezuela, compañero y amigo de la causa feminista del socialismo internacional. Estaba recordando, Ernesto Villegas, tú que te la das de historiador. Hace ocho años, muchachas, compañeras, un día como hoy, a esta misma hora, me tocó ir a la Asamblea Nacional a juramentarme como manda la Constitución, siendo vicepresidente de la República ante la falta absoluta del comandante Hugo Chávez, me tocó tomar juramento como presidente encargado, presidente interino de la República. Lo digo y lo siento. Sentí un escalofrío, dolor y una gran responsabilidad. Porque había jurado frente al comandante Chávez, asumir la responsabilidad que él me dejaba. Y había llegado el momento. Diosdado Cabello Rondón era presidente de la Asamblea Nacional. Y le tocó a Diosdado, con todo el dolor, con lágrimas, y yo con lágrimas dos, tomar juramento ante la Constitución, de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me pusieron mi banda tricolor, que no era mi banda, me pusieron la banda del comandante Chávez. Me pusieron el collar de los libertadores. Y asumí un compromiso frente al pueblo. Hoy, 8 de marzo, precisamente, como marcado por la vida, cuando asumí aquella presidencia, la asumí el Día Internacional de la Mujer. La asumí con el espíritu que lleva uno de las mujeres que lo han forjado. Ocho años ya. Y la única tarea que tenía, de acuerdo a la Constitución, se ponía a prueba la Constitución. La única tarea que tenía el vicepresidente de la República, asumiendo la presidencia interina, la única, la única, la única, era convocar en 30 días elecciones para que fuera el pueblo el que eligiera al presidente de la República. Ante la falta absoluta, en los primeros cuatro años, es lo que el vicepresidente tenía que hacer. Y lo hice. Lo primero que hice fue firmar el decreto para pedirle al CNE que convocara, de acuerdo a la Constitución, las elecciones en 30 días. Es la única función de un presidente interino. La única función de un presidente encargado. Cuando, en una situación sobrevenida, le toca asumir la presidencia de la República, constitucionalmente, como lo hice yo, yo sí lo hice. Yo sí fui presidente interino. Yo sí fui presidente encargado. Y cumplí la única misión que le da Constitución al presidente interino. En 30 días, en Venezuela, hubo elecciones. Y el pueblo me eligió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aquel 14 de abril. Recuerdo, recordar es hacer historia. Recordar es hacer historia. Recordar es crear conciencia. Construir historia. Bueno, estamos todavía, mira, están las imágenes. Diosdado tomándome juramento. Estábamos desbastados. Totalmente desbastados. Desbastados. Nunca estuvimos preparados para un golpe como ese. El pueblo estaba en las calles. Estábamos velando a nuestro comandante en Capilla Ardiente en la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Por ahí pasaron millones. Había cola a las 24 horas del día durante 10 días. Se calcula que pasaron más de 3 millones de personas por ahí. Niños, niñas, jóvenes. Personas muy mayores. Personas en sillas de ruedas. Personas de todas las edades, de todo el país se vinieron a llorar a su comandante, a despedirlo, a entregarle una oración a nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Fría. Y de este recuerdo de 8 años hoy podemos sentirnos orgullosos porque hemos cumplido. Rompimos el maleficio de la traición y aquí vamos victoriosos, avanzando, leales, siempre, leales, siempre. Bueno, y sobre todo un Día Internacional de la Mujer cumpliendo nuestra misión de construir un mundo mejor para la mujer, para la familia y para el pueblo. Vamos a ver este video. Mujeres de la Patria. Video hermoso, dedicado a todos ustedes, mujeres de nuestra amada patria. Adelante. Yo quiero reivindicar el papel de las mujeres en la historia del mundo. Venezuela es vanguardia en este proceso de liberación de la mujer porque la mujer como ente, la mujer como esencia solo puede liberarse en medio de una revolución socialista. En el ciclo bicentenario, mujeres de la patria, yo las invito desde lo más profundo de mi corazón a continuar batallando. Siguen ustedes asumiendo papel de vanguardia. Salven ustedes al mundo. Salven ustedes la patria con su amor, con su pasión, con su inteligencia. 8 de marzo, es una fecha que reivindica muy bien la esencia revolucionaria que genera el amor de la mujer. Cuando una mujer se compromete con una causa, esa mujer da la vida por la causa, con lealtad, con pasión, con entrega. Gracias a la revolución bolivariana y al comandante Chávez, en Venezuela se acabó la discriminación de las mujeres y hoy las mujeres son protagonistas de la vida social, económica, política. Hoy las mujeres llevan la batuta, el liderazgo de la patria. ¡Que viva la mujer venezolana! Un solo pensamiento, una sola acción. Y hay que recordar que el día de la mujer, tenemos que decirlo, porque mucha gente se preguntará ¿de dónde viene esto del día de la mujer, Aristóbalo? ¿Quién creó esto del día de la mujer? Yo me lo pregunté en el programa de ayer, dominguero. ¿De dónde viene el día de la mujer? ¿Quién reivindicó la igualdad de la mujer, el respeto a la mujer, el poder para las mujeres? ¿Quiénes fueron las primeras que reivindicaron eso? Porque ahora mucha gente se viste de igualdad muy bien. Sobre todo la derecha trata de manipular el día de la mujer. En el mundo. Una derecha extrema lo niega. Y es totalmente misógina y machista. Aquí en Venezuela también es una derecha misógina y machista. Pero hay otros que tratan de montarse en la ola y se olvidan que el día de la mujer es una reivindicación del movimiento revolucionario y socialista mundial. Y fue en 1910, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhagen, donde Clara Sequin, líder revolucionaria, radical socialista, junto a Rosa Luxemburgo y Nadecha Kruskaya, esposa de Lenin y líder de la revolución soviética, propusieron al Congreso Internacional de las Mujeres Socialistas la creación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se aprobó por unanimidad. Y a partir del año 1911, de manera progresiva, se fue celebrando el primer país que decretó en el mundo el Día Internacional de la Mujer fue la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, con Vladimir Ilis Ulyanot, Lenin al frente. Así que ha sido una reivindicación y debemos sentirnos orgullosos y ustedes orgullosas de que el Día Internacional de la Mujer, de la que la causa feminista de la igualdad, del honor, de la dignidad, del respeto a la mujer, ha sido siempre una causa del socialismo internacional. Y ahora, del socialismo bolivariano del siglo XXI. ¿Es la verdad? ¿Qué me dice Asia Villegas de este Día Internacional? De estas luchas que traemos, de las luchas presentes. ¿Qué dice la Asamblea Nacional, Asia? Sí, bueno, presidente, muy buenas tardes a todos y a todas. Y estas mujeres revolucionarias en ese Congreso de Mujeres Socialistas lo hacen en honor a la mujer trabajadora. Esa mujer que en el año 1908, dos años antes, habían sido quemadas en una fábrica textil. Esa fábrica textil donde habían mujeres protestando y exigiendo ocho horas de trabajo, exigiendo condiciones y medio ambiente de trabajo favorables para las mujeres, los niños y las niñas, que eran sobreexplotados. Y el dueño de esa empresa, se llamaba Cotton Nueva York, prefirió quemar esa fábrica que conceder esas peticiones de estas mujeres. Y las quemó vivas, presidente. Y en la chimenea, porque ellas además de ser costureras, tintaban las telas. Ese día estaban tintando de color violeta. Por la chimenea emanaba el humo color violeta. Y por eso este color violeta, que simboliza las luchas de las mujeres trabajadoras fundamentalmente. Bueno, conozcamos la historia verdadera. Luego, en 1975, la Organización de Naciones Unidas en Asamblea General decidió crear el Día Internacional de la Mujer y a partir de esas últimas décadas del siglo XX comenzó su celebración oficial. En Venezuela, nosotros verdaderamente, verdaderamente, así siendo sinceros, en Venezuela, solo hasta la llegada del comandante Chávez, lo que hubo fue una mentalidad patriarcal, discriminatoria, machista, excluyente de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, de la vida política. Fue el comandante Chávez que desde el primer día levantó la voz por la mujer venezolana y le entregó todos sus derechos y empoderó a la mujer venezolana. Esa es la verdad, Asia. Y tenemos un texto constitucional de lujo, Presidente, de avanzada en la región, no solo de América Latina y del Caribe, sino en el mundo. Comenzando por el lenguaje no sexista y después por la transversalización de una perspectiva de género desde el artículo 21, que habla de la igualdad, hasta todos los artículos referidos en el capítulo 5º sobre los derechos sociales y los derechos de la familia. Allí está el 75 constitucional, el 88, está el 86, que habla de la seguridad social universal y una serie de reivindicaciones como el tema de la maternidad y la paternidad. Esa visión fue la impronta que Chávez le incorpora al socialismo del siglo XXI, que es el socialismo feminista. Mira, Asia, cómo se burlaron. Así es. Asia Villegas Polhac, feminista de la familia Villegas Polhac. Así es. Ernesto es feminista también. A veces. Ha sido de velado, Ernesto. Ahora, fíjense ustedes, cómo se burlaron en 1999 Aristóbulo, Aristóbulo era el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo era constituyente también. Y cómo se burlaron del lenguaje de igualdad de género que la Constitución estrenó en la vida pública de Venezuela. Reconocer a la mujer en cada palabra, en cada letra, en cada párrafo. Se burlaron. Fue la primera Constitución del mundo donde se utilizó el lenguaje de igualdad de género. Yo recuerdo que insistió mucho la compañera Mareli Pérez Marcano. Así es. Noelí Pocaterra. Vinicio Romero. Constituyentes en su momento. Vinicio. Constituyentes en su momento. María León como líder, lideresa y gran chamán. Pionera. Pionera, chamana de las luchas del feminismo socialista venezolano e internacional. Se burlaron, Asia. Se burlaron. Descaradamente. Toda esa derecha. Todas son igualitos. Y en su burla lo que va es su verdad de discriminación. De misoginia, presidente. De misoginia, correcto. El rechazo a la mujer. Y la impronta que María abre, María León abre en este texto constitucional y donde la fuerza del presidente y comandante Hugo Chávez impone que es el reconocimiento que el trabajo doméstico es trabajo. Que las mujeres no somos unas holgazanas ni unas mantenidas, sino que las mujeres somos productoras y productivas. Que nuestro bien y servicio es calidad de vida y dar calidad de vida es riqueza para la nación. Y eso creo que una de las cosas más revolucionarias y transformadoras el reconocimiento de ese trabajo como generador de calidad de vida y de bienestar. Correcto. Bueno, gracias. Un aplauso a las diputadas. Es de notar que el bloque de la patria el 40% son mujeres. Siempre estamos buscando por lo menos la paridad de género que llaman 50-50. Por lo menos no lo estamos buscando. Ya a nivel del liderazgo social de base de los consejos comunales, las comunas, de los sindicatos inclusive, de los CLAP, de las UBCH, ya podemos estar hablando casi de un 80% de liderazgo y jefatura de la mujer. Ahora vamos a empezar a luchar por el respeto al derecho de los hombres a ser líderes de la UBCH a la equidad de género porque es la mujer 80% ha ocupado el espacio en la base y eso va, mire, impactando todas las estructuras de poder y es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo y de lucha. Ustedes deben seguir luchando porque nosotros en Venezuela tenemos que lograr la igualdad perfecta, el equilibrio perfecto del poder, del liderazgo y de los derechos. Bueno, nos vamos de Macarao directamente al Banco de Desarrollo de la Mujer, ahí en la Parroquia de la Candelaria. Allá está la compañera Zulay Aguirre, nuestra querida Zulay, junto a Yaritza Malavé, representante de las mujeres, para que procedan a entregar los créditos a las mujeres emprendedoras en una política que tiene que multiplicarse, Carolis. Compañeras, compañeras, la política de apoyo a las artesanas, a las trabajadoras, a las emprendedoras, a la mujer que siempre toma un paso adelante para en el trabajo reivindicarse a sí misma y reivindicar a su familia. Adelante, querida Zulay. Buenas tardes, presidente. Mi saludo a la primera combatiente, felicitaciones a nuestras ministras desde aquí, desde este regalo que nos dejó nuestro querido presidente Chávez hace 20 años. Y hoy estamos aquí, sí, como usted dijo, entregando vida, entregando sueño a las mujeres productoras. Son 636 créditos que vamos a entregar a nivel nacional. Pero, presidente, aquí también quiero decirle que nos acompaña nuestro Naúl Fernández, nuestro jefe de gobierno que está aquí feminista acompañando esta hermosa tarea de los créditos de las mujeres. Bueno, presidente, agradecida de que estemos aquí hoy y continuemos 20 años del banco que nos regaló el presidente, como lo decía, pero la continuidad que nos regaló usted a nosotras con el programa Soy Mujer y nosotros como mujeres emprendedoras, batalladoras, luchadoras, que llevamos ese procedimiento tan hermoso de elaborar con nuestras manos todo lo que llevamos a nuestra casa. Presidente, aquí estamos muy contentas, muy contentas porque tenemos aquí a nuestra amiga Malavé, que es una emprendedora que ya va para el segundo crédito. Quiero presentársela, querida Malavé, vamos a interactuar para que el presidente lo sepa. Presidente, lo sepa. Muy buenas tardes, presidente. Les saludo con mucho cariño y con un gran respeto. Hoy estamos muy agradecidos porque 20 años hace que el presidente Chávez decretó el inicio de este banco, banco tan maravilloso que ha apoyado el programa feminista. El mismo Chávez se decretó un presidente feminista. Usted siguió ese legado al permitir el programa Soy Mujer, donde todas las mujeres a nivel nacional nos estamos beneficiando de estos microcréditos. Aún con crisis económica estamos produciendo nuestros hogares y llenando nuestras mesas de alegría en nuestra familia. Estamos contentas porque usted siempre está pendiente de apoyarnos y eso siempre vamos a estar agradecida por eso. Muchísimas gracias. Sí, presidente. Bueno, aquí hoy estamos entregando 336 créditos a nivel nacional. En estos 20 años, presidente, hemos formado más de 290 mil mujeres en talleres, en producción. Hemos entregado a nivel nacional 174 créditos aquí en este Banco del Desarrollo de la Mujer. El regalo hermoso que nos dejó nuestro presidente Chávez y que nos sentimos orgullosas que en este Día Internacional de la Mujer estemos cumpliendo 20 años. Bueno, presidente, aquí está nuestro jefe de gobierno que nos quiere dar un saludo y un abrazo a todas las mujeres a nivel nacional y de Caracas. Sí, bueno, presidente, primero saludarlo y también felicitar a todas las mujeres venezolanas, a todas nuestras mujeres quienes, bueno, todos los días luchan, trabajan, se paran temprano, salen a la brega, mi presidente, y así, por supuesto, lo que usted acaba de indicar muy claramente, hemos respetado todas las medidas de bioseguridad, precisamente cuidándonos de este tema del COVID-19 y por supuesto, yo solamente quería acotar que creo que nosotros tenemos muchas cosas que decir en materia de derechos humanos, debido a que ciertamente, mi presidente, aquí hemos tenido nosotros con las mujeres grandes logros que se han alcanzado, primero, bueno, con el comandante y presidente Hugo Chávez y seguimos aquí con su dirección alcanzando logros, fíjense, tenemos una ley de la mujer, tenemos un banco de la mujer, tenemos un proceso de organización increíble de la mujer y por supuesto, bueno, fiscalías, instituciones, presidente, y la mujer se convierte no solamente en un actor doméstico, sino que es un actor político, un actor social y ahora también un actor económico que comienza a trabajar en fortalecer la economía productiva del país y sin duda alguna, bueno, están en todos los lugares, creo que usted ha dicho una frase impresionante, yo creo que aquí se conocían como machistas a los gochos, a los llaneros, eran como los más machistas del país, que se conocían, después que llegó la revolución aquí se acabó el machismo, ahora todos estamos feministas, mi presidente, aquí tenemos ahorita como presidente, vamos a entregar que Zulay tiene aquí ordenada una entrega de crédito, invitamos entonces a las muchachas que tenemos acá, a Zulay. Bueno, presidente, aquí vamos a hacer entrega, como le decía, 336 créditos a nivel nacional y hoy aquí en el banco tenemos a nuestra amiga Ana Rosa Torres Mujica. Tenemos a... Adelante, presidente. De la no violencia, de la no violencia contra la mujer, tenemos que empeñarnos en ese objetivo, la no violencia y eso es un objetivo que solo podemos lograr con educación. La cultura de la no violencia, la cultura son valores, con nuevos valores, con educación en los niños, en los niños, porque esos niños que se levanten, ese niño que está amamantando aquí dentro de 20 años sea un hombre que ame y respete a la mujer de manera sagrada y esa generación ya no sepa nada de lo que eran los antivalores del machismo y de la sociedad patriarcal, ya sea una sociedad de iguales, educar a esos niños y niñas en otros valores, porque los reproductores ideológicos de los antivalores del machismo, de la discriminación y de la violencia es el propio hogar. De esto se ha hablado y se ha discutido bastante. ¿Dónde se forma el hombre violento, por ejemplo, que hoy es una excepción en Venezuela, el machista, ¿dónde se forma? En el hogar, pero si en el hogar nosotros estamos educando a la niña y al niño por igual, con iguales derechos, con iguales deberes. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar, y le recordaba a Silvia hoy, yo crecí en un hogar con cuatro mujeres, mi mamá, mis tres hermanas, las tres son mayores que yo, lo cual no les gusta que yo lo diga. Y mi papá, éramos felices, fuimos muy felices en un apartamentico de 50 metros cuadrados, ahí nos chaguaramos, vivimos ahí humildemente. Y lo que yo sí puedo recordar es que era el consentido de la casa. Muy consentido. Pero en la casa yo no hacía nada. Fue después, a los 13, 14 años, cuando crecí, tuve conciencia que ayudaba a lavar los platos, a limpiar la casa, a arreglar la casa, pero la educación era que el niño no hace nada, lo hacen las niñas. De mis tres hermanas, la mayor, no hacía nada, Mari. No limpiaba, no barría, no le gustaba, se hacía la loca. Y las otras dos, mi segunda hermana, Josefina, sí, esa, le gustaba mucho la labor del hogar, mucho. De hecho, siendo una niña, nos cocinaba a nosotros cuando mi mamá salía a trabajar. así que, esa es la educación de los años 60, 70. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy hay que educar a los niños y a las niñas con iguales derechos e iguales deberes, cada quien con su personalidad. Educarlos en el hogar, educarlos en la escuela, Aristóbulo, educarlos en el liceo, pero es a través de la educación que nosotros vamos a vencer la destructiva violencia contra la mujer. Es donde la vamos a vencer y en las leyes. La Asamblea Nacional ha empezado una reforma de la ley orgánica para una vida sin violencia de la mujer y nosotros desde el Ejecutivo apoyamos todas las ideas para hacer draconianas las penas contra aquellos que toquen a la mujer hasta con el pétalo de una rosa, pues. No a la violencia contra la mujer. Bueno, estamos viendo estos créditos. Yo de verdad, fíjense, estamos cumpliendo 20 años con el Banco de la Mujer, una creación del comandante Hugo Chávez. Solo a Chávez se le podía ocurrir crear un banco de desarrollo a la mujer. Pero hay que hacer mucho más, Carolis. Hay que hacer mucho más, Zulay. Yo quiero que a partir de hoy, a partir de hoy, todos los créditos que aprobemos y que se le entreguen a las mujeres, se le entreguen en Petro, para que el Petro le garantice que su inversión no se devalúa, para que el Petro le garantice que su inversión es inyección directa de recursos para el trabajo, para el progreso, la prosperidad de su emprendimiento, de su negocio. Todos, todos los créditos, Zulay, todos los créditos, todas las ayudas financieras, todas, a partir de hoy, en el Banco de la Mujer, vamos a darlas en Petro. Petro. Bueno, Zulay, mi querida Zulay, ustedes saben que nuestra querida Zulay es la madre de nuestro mártir revolucionario Robert Serra, y siempre que veo a Zulay sonriente, en batalla, decidida, apoyando la revolución, siempre veo a Robert Serra vivo, en tu espíritu y en tu esfuerzo, Zulay, te felicito por ese ánimo, por esa energía, por esa lucha permanente, Zulay, mi abrazo. Vámonos directo del Banco de la Mujer, vámonos a Curiepe, cómo suena el tambor en Curiepe, Aristóbulo nació en Curiepe, el niño Aristóbulo, el niño Aristóbulo nació en Curiepe, allá está en la comuna Cumbe de Virongo, esto suena a grande, a historia, la Cumbe de Virongo, allá está el plan de mujeres conuqueras, va a recibir el pase Luz Mialit Perdomo, viceministro para el desarrollo productivo de la mujer, y una vocera del plan conuquero Cumbe de Virongo, Eglé Gómez, adelante Virongo. Muchísimas gracias por el pase, presidente, pido permiso para retirarme la mascarilla y aprovechar para saludar a todas las mujeres venezolanas y del mundo por ser hoy 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres del Estado Miranda de la Comuna Cumbe de Virongo se han organizado ni han hecho una realidad la producción en sus espacios, pero quiero que sea Eglé Gómez la que explique todo el proceso por el cual han pasado estas mujeres para llegar a hoy a esto que usted ve en pantalla, presidente. Eglé. Bueno, un saludo revolucionario, señor presidente, aquí desde Virongo las mujeres con uqueras, las Déboras del Edén, lo bendecimos en el nombre de Dios, señor presidente, le damos la gracia por permitir de que nosotros podamos dirigirnos hacia usted y con esto le explico, señor presidente, de que las mujeres con uqueras con el ministerio nosotros nos organizamos para sembrar, para crear, ahí vemos la yuca, vemos el okumo, vemos ahora nosotros tenemos ahí cacao, tenemos nosotros en cantidad, señor presidente, aquí estamos para que usted tenga un apoyo, señor presidente, y unas mujeres que son fuertes, señor presidente, somos 170 mujeres que está dentro de la organización, de las 170 mujeres que estamos en la organización, 11 fueron beneficiadas por el agricultura urbana, de la cual nosotros pedimos y solicitamos, señor presidente, de que nos siga apoyando con el tema de los kits, de herramientas, también nosotros queremos, señor presidente, que nos apoye para nosotros criar nuestro propio ganado, nosotros criar porcino, nosotros criar gallina, señor presidente, tenemos el espacio, tenemos las ganas y estamos dispuestas que es lo más importante, señor presidente. organización, formación y conciencia histórica han sido los elementos fundamentales para que estas mujeres hoy sea parte de su realidad la producción. Mujer con uquera, ¡venceremos! ¡Adelante, presidente! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Miren qué imágenes tan maravillosas, ¿no? De las mujeres produciendo. Todo el apoyo, Eglés, todo el apoyo, garanticen todo el apoyo, Aristóbulo, Carolis, todo el apoyo, ministro de Agricultura, la ministra de Agricultura Urbana también, todo el apoyo para que ellas tengan su ganado ahí, tengan su cría. Miren qué, qué maravilloso, pues, esa imagen de la mujer en el trabajo, en el esfuerzo, esa es la mujer venezolana. La mujer venezolana lo que se embragueta, compadre, como se dice, se pone, como dice Eglés, dice Eglés, aquí las mujeres estamos muy fuertes y yo creo que las mujeres en el país están muy fuertes porque si no, no hubiéramos resistido esta andanada cruel y criminal de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales. Las hemos resistido, ¿ustedes saben por qué? Porque hemos resistido estos años, 2019, 2020, donde nos robaron 30 mil millones de dólares, donde nos quitaron el 99% de los ingresos, ustedes saben gracias a quién hemos resistido, a la mujer venezolana, a la jefa de hogar, a la mujer trabajadora, a la mujer, a la mujer y a la mujer, por ustedes hemos resistido, por ustedes estamos victoriosos, porque la mujer está fuerte, fuerte, como dijo Eglés, muy fuerte, creo en la mujer venezolana, creo profundamente, porque sé que la mujer venezolana es amorosa, es noble, solidaria, sensible, trabajadora, colaboradora, y muy valiente, tiene los pies sobre la tierra, y hay que verle la cara a alguien valiente que tenga los pies sobre la tierra, y se plante firmemente allí, a proteger y abrazar a sus hijos, a sus hijas, a su patria, porque la patria verdaderamente está protegida por la matria, sin matria no hubiera patria, sin matria no hubiera patria, y porque hay patria, hay matria, es así, así de sencillo, aquí tengo un conjunto de puntos de cuenta, que me ha elevado la ministra del poder popular, para la mujer, Carolis Pérez, Carolis trajo a su hija, muy bella, Camila, Camila, tiene un nombre bellísimo, nosotros tenemos una nieta, se llama Camila también, bellísima, Camila Victoria, tiene 12 años, ya está en primer año, con 12 años Camila, me dio un regalo bien bello, nació en Revolución Camila, muy bella Camila, ahora, me trajo, la mamá de Camila, me trajo, varios puntos de cuenta, ¿verdad? El primer punto de cuenta, así lo anuncio, primer punto de cuenta, es bellísima esta casa, estoy viendo la imagen allí, esa imagen abierta, ponla otra vez, bellísima, uno se siente en el siglo XIX, en tiempos de Bolívar, o en el siglo XX empezando, en tiempos de Teresa de la Parra, hay que ver cómo hay que descubrir y redescubrir a los valores de la verdadera venezolanidad, de nuestra identidad, y ahí está Teresa de la Parra, hay que descubrirla y redescubrirla, hay que hacer un trabajo desde la cultura, desde la educación, desde las artes, desde la escritura, por colocar nuestros valores al frente, por colocar nuestros valores al frente, correcto, entonces fíjense ustedes, primer punto de cuenta, solicitud de crédito adicional, para el equipamiento de 200 salas, de parto gestacional, perdón, repito, repito, solicitud de crédito adicional, para el equipamiento de 200 salas, de apoyo gestacional, de parto humanizado, y la estancia materna distribuidas en todo el territorio nacional, para eso, me están solicitando, la cantidad, de 28 mil 460 petros, para 200 salas de parto humanizado, y de la estancia materna nuevas, aprobado, para la mujer venezolana, aprobado, primer anuncio, primer acuerdo, primeros recursos, cúmplase ministra, ahí se lo entrego, segundo anuncio, segunda solicitud, se solicitan, recursos económicos, para la adquisición, y dotación, de 24 unidades móviles, para la atención y promoción, de los derechos sexuales, y de los derechos reproductivos, de las mujeres, en todo el territorio nacional, serán, 24 unidades móviles, totalmente equipadas, que van a recorrer, liceos, comunidades, consejos comunales, bueno, centros de trabajo, para llevar, la palabra, la educación, la motivación, la información, y el apoyo a la mujer, aprobado los recursos, estamos hablando, de 8 mil petros, 8 mil petros, aprobado los 8 mil petros, cúmplase, igualmente me están solicitando, recursos económicos, para la remodelación, adaptación, y acondicionamiento, de la infraestructura, del ministerio, de la mujer, en espacios, para la sustentabilidad, y sostenibilidad, de esto se trata, la adecuación, de las instalaciones, del centro de atención, y formación integral, de la mujer, CAFIN, en 18 estados, las casas de abrigo, las casas de abrigo, en los estados, Aragua, Cogedes, Trujillo, Sucre, y Caracas, distrito capital, de Caracas, para la adecuación, de las casas de abrigo, y de apoyo a la mujer, en la lucha contra la violencia, me están solicitando, 92 mil 450 petros, aprobada, para las casas de abrigo, y los centros de formación, cúmplase, igualmente, me solicitan recursos, recursos, a través de un crédito adicional, para la reestructuración, adecuación, y equipamiento, de las instalaciones, de la escuela feminista, del sur, Argelia Laya, vamos a adecuarlas, ampliarlas, a mejorarlas, pero eso tiene que ser, ya, la escuela de formación feminista, Argelia Laya, tiene que agarrar impulso, para la formación, por todas las vías, a nivel presencial, a nivel de videoconferencia, a nivel de, todo lo que tiene que ver, con las redes sociales, de la mujer venezolana, para el sistema de educación, del congreso bicentenario, de los pueblos, me están solicitando, para la escuela, Argelia Laya, cuatro mil, Petros, aprobado, también los recursos, para la escuela feminista, del sur, Argelia Laya, la gran Argelia Laya, aprobado, son recursos, necesarios, no se nos queda nada, por fuera, ¿verdad? Ministra, son recursos, necesarios, para, avanzar, integralmente, necesariamente, a todo nivel, correcto, que seguir fortaleciendo, los planes de parto, humanizado, los planes de educación, de lactancia materna, los planes, de formación, contra la sociedad patriarcal, y la violencia, contra la mujer, la prevención, del embarazo, en edad temprana, es uno de los, esfuerzos, que hay que hacer, en los liceos, con las liceístas, los liceístas, en la comunidad, que hay que hacer a todo nivel, y entonces, por último, aquí me proponen, algo que tiene gran carácter simbólico, para las mujeres, de todos los tiempos, ya lo veíamos, en el salón de heroínas, cuando llegamos al inicio, de este evento, la importancia que tiene, reconocer, quien fue la indiurquía, la esposa de Guaicaipuro, y como estuvo al frente, de la batalla, con Guaicaipuro, y después con su hijo, Baruta, reconocer, quien fue, Giomar, la compañera, de guerra, de batalla, la reina, Giomar, del negro Andresote, del negro Miguel, y reconocer, a todas nuestras heroínas, de todas las épocas, de la batalla, de la lucha, Urimare, Apacuana, de la resistencia indígena, de la resistencia afro-venezolana, contra el esclavismo, y el colonialismo, de la resistencia, y de la lucha, de la generación libertadora, de hace 200 años, de la lucha, de todo el siglo XX, y ahora del siglo XXI, pero me hacen una solicitud, me gustaría una reflexión, de la ministra Carolis, me solicitan, llevar al Panteón Nacional, los restos, en algunos casos físicos, y en otros casos simbólicos, de cuatro heroínas, mujeres héroes, del pueblo de Venezuela, Eulalia Ramos Sánchez, de Tacarigua, Josefa, Joaquina Sánchez Bastidas, de La Guaira, Ana Soto, de Lara, y Petronila Mata, de Margarita, por favor, ministra, la importancia, de esta decisión. Bueno, presidente, buenas tardes, saludarle, hoy día, Internacional de la Mujer, con la alegría, de ser mujer, en la República Bolivariana, de Venezuela, de ser mujer, en revolución, y de ser mujer, en los tiempos de Chávez, y bajo su liderazgo, en los tiempos, de era bicentenario, donde combatimos, entre otras cosas, la invisibilización, de la mujer en la historia. Usted lo veía, cuando recorríamos la exposición, cómo hay cultoras, rindiéndole homenaje, a heroínas, que en los tiempos, de la primera independencia, nos llevaron, justamente, a estar en la primera línea, de batalla. Hoy, en la tarde, cuando conversaba, con la almiranta, Carmen Meléndez, y con las ministras, recordábamos, cómo, esas mujeres, solicitaron, ir a la batalla. Esas mujeres, no se amilanaron, y no hubo miedo, que las detuviera, no hubo, además, amenaza, que las invitara, a claudicar, en sus principios, porque había, conciencia de patria. Esa misma, conciencia de patria, que usted ha podido observar, en los distintos pases, en las mujeres, que hoy, están al frente, de las organizaciones, del poder popular, mujeres, que hoy, están en la asamblea nacional, hechas diputadas, mujeres, que hoy, están en la ciencia, avanzando, en la batalla, contra el COVID, y es precisamente, en homenaje, a esas mujeres, que vamos combatiendo, esa invisibilización, las estudiosas, de estos temas, le llaman, jinopia, que es la invisibilización, de la mujer, en la historia, y con esta iniciativa, lo que esperamos, es que precisamente, el panteón nacional, así como tiene, grandes héroes, de la historia nuestra, cada vez más, albergue heroínas, que nos inviten, a sentirnos orgullosas, del ser mujer, que nos inviten, además, a escudriñar, en la historia nuestra, cómo fue que participamos, en la orientación, de ejércitos, de hasta dos mil personas, como usted lo decía, cuando veíamos, la imagen, de Ana Soto, y cómo, esas mujeres, son las que hoy, también, nos invitan, a nosotras, a nunca rendirnos, son mujeres, que como decía Asia, hace unos minutos, nuestra diputada, y presidenta, de la Comisión de Familias, en la Asamblea Nacional, pues, también, a lo largo, de la historia, demostraron, tener conciencia de patria, y conciencia de clase, que era de la que usted, al día internacional, de la mujer, y si una mujer, avanza con conciencia de patria, con conciencia de clase, precisamente lucha, como estamos luchando hoy, por la igualdad, entre hombres, y mujeres, usted nos hablaba, que como en el poder popular, ya somos casi un 80%, y la invitación, es que se incorporen, cada vez más hombres, a esa construcción, porque somos necesarias, todas y todos, hablando, como usted decía, desde el amor compañero, y es ese amor a la patria, no ese amor propiedad, de una persona, sobre otra, y teniendo conciencia de patria, conciencia de clase, y conciencia de género, avanzar entonces, como lo plasmamos en ese punto, en la conciencia étnica, en reconocernos en nuestra diversidad, que hay mujeres y hombres en pueblos indígenas, que luchan por el socialismo bolivariano y feminista, que estamos construyendo acá, que hay mujeres también afrodescendientes, afrovenezolanas, como nos enseña el profe Aristóbulo, que vamos identificándonos, y avanzando orgullosas, de nuestras raíces, y que también, hay mujeres, así como en los tiempos de independencia, yo estoy segura que hoy, que quizás, estando, en roles, un poco más cómodos, si habláramos de condiciones económicas, también reconocen, en el feminismo, la búsqueda, de la libertad, y de la transformación, de la sociedad, para hacerla más justa, por eso, cuando usted, nos invita, en este, en esta iniciativa, y en estos recursos, a impulsar, el estudio del feminismo nuestro, nos invita, a escudriñar, en nuestras raíces, la escuela feminista, del sur, Argelia Laya, tiene allí, en su nombre, a una extraordinaria mujer, que nunca se rindió, que además, avanzó, desde sus raíces, en el reconocimiento, de la mujer, que luchaba, desde, las distintas fuerzas, y desde los distintos centros, de trabajo, por la educación, de quienes salían embarazadas, a temprana edad, también, encontrábamos, nosotras, en Zulaya Aguirre, la conciencia, del deber social, de una mujer, que aún, en el dolor, más terrible, que uno puede experimentar, lo que hizo, fue avanzar, con mayor fuerza, y sumar, a quienes también, podía sumar, a esa batalla, para enaltecer, la lucha, de sus hijos, y de sus hijas, entonces, esta petición, lo que busca, precisamente, es, llevarnos, a nosotras, y llenarnos, de ese fuego sagrado, que es la era, independentista, esta era bicentenaria. Excelente, hace, cuatro años, llegamos, llevamos, a cuatro heroínas, caroliz, Pérez González, y, hay que llenar, el panteón, y la conciencia, histórica, que es el gran panteón, del pueblo, hay que llenarlo, de nuestras heroínas, de nuestra historia, de nuestra vida, hace cuatro años, estuvimos, en el panteón, llevando, cuatro heroínas, y en los próximos días, y semanas, iremos, con el amor, de la mujer, con su sonrisa, a llevar, a estas cuatro heroínas, Eulalia, Ramos Sánchez, mejor conocida, como Eulalia Burós, José Fajoaquina Sánchez, de la Guaira, Ana Soto, y Petronila Mata, al panteón, aprobado, cúmplense, todos los extremos, legales, frente a la asamblea, nacional, para, dar este paso, muy hermoso, de verdad, los días, de la mujer, son, y tienen que ser, los 365 días, del año, porque, es una lucha, permanente, y el 8 de marzo, de cada año, es el día mundial, gracias, al congreso, de mujeres socialistas, de mujeres revolucionarias, de 1910, gracias, a Clara Sequin, a Nadechia Kurskaya, y a Rosa Luxemburgo, gracias, a nuestras madres, madres, del movimiento, revolucionario mundial, y en Venezuela, bueno, gracias, a la lucha, de un poderoso movimiento, hay que recordar hoy, a Nora Castañeda, también, fundadora, del movimiento feminista, en América Latina, y el Caribe, honor y gloria, a Nora Castañeda, y fundadora, del Banco, de la Mujer, bueno, seguir adelante, con la belleza, y la fortaleza, de la mujer, venezolana, nuestro mensaje, es a todas las mujeres, es por la igualdad, es por tus derechos, mujer venezolana, es por las oportunidades, que la vida tiene que abrir, es por la protección, del hogar, y de la familia, y de la mujer, porque sin lugar a dudas, la mujer, tiene, la habilidad innata, el sentimiento innato, de protección de la familia, de creación de la familia, de construcción de la familia, y nos enseña a nosotros, los hombres, ese amor innato, esa responsabilidad innata, que es una sociedad sin familia, puede existir una sociedad, sin la existencia de la familia, ahora queremos construir familias, sobre el nuevo concepto de la igualdad, en derechos, en deberes, sobre el concepto del amor, del compartir, de la solidaridad, de la honestidad, del trabajo, del estudio, de la cultura, una nueva familia, construir, sobre la base, de una nueva sociedad, y es fundamental, para una nueva sociedad, lograr, la emancipación definitiva, de la mujer, a las mujeres, siempre le tenemos un regalo, una rosa, una sonrisa, un beso, un abrazo, ¿verdad? Y, yo quiero entregarle un regalo, a la mujer venezolana, dado que nos está visitando, de manera especial, quisiera saludar, ¿cómo están los proyectos? Quisiera saludar, a David Morales, David Morales, bailador, que está llegando de Andalucía, ha estado vinculado, a proyectos, muy importantes, vinculados, al libertador, Simón Bolívar, a la obra, de Manuel Azae, de verdad, nos conmueve, ver, todo lo que, ha venido haciendo, desde España, y desde América Latina, este gran bailador, de Andalucía, de Cádiz, David, bienvenido, ¿qué proyectos, te están animando ahora? Muchas gracias, presidente, muchas gracias, por siempre el recibimiento, con tanto cariño, que recibo, en esta bonita tierra, bueno, estamos con muchísima ilusión, muy animado, con la, con los 200 años, de Carabobo, me hace mucha ilusión, participar, en varios actos, que se están haciendo, con mi querido, amigo, y hermano, Ernesto Villegas, y en España, estoy con varios proyectos, también, con el tema, de la inmigración, del estrecho de Gibraltar, de tantos hermanos, que se nos caen en el camino, y estamos también, con un, con un proyecto, sobre esa reivindicación, y bueno, con nuestro Bolívar, también, paseándolo, por distintos lugares, posiblemente, vayamos pronto, al Lincoln Center, de Nueva York, en noviembre, volveremos a Madrid, Dios mediante, o sea, que con muchas ganas, con muchas ganas, de bailar, y con muchas ganas, de mostrar, este, amor, que tanto, me animó, a hacer, Simón Bolívar, que, que le encantaba bailar, que vi que, cada vez que tomaba decisiones, importantes, lo hacía bailando, antes de hacerla, y por supuesto, como, Manolita Saez, le escribía, que, que así lo enamoró, ¿no? Bueno, todas esas obras, las vamos a ver, en Venezuela, en las próximas semanas, y meses. Sí, sí, ahí estaremos con, bueno, con esos proyectos, para, para que, el pueblo venezolano, a través del flamenco, a través de, de esa música, de ida y vuelta, porque, porque el flamenco, es esa mezcla, de, 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 de culturas, del pueblo andaluz, del pueblo gitano, del pueblo árabe, de tanto sufrimiento, porque, sí, es verdad que el flamenco, es una música, que igual estamos, riéndonos en el escenario, que igual se nos caen dos lágrimas, porque es una música de pasión, y tanto tiene que ver, Latinoamérica, con esos viajes, que hacían los marineros, y, y venían con el flamenco, y volvían a España, con músicas de aquí, con música, de Latinoamérica, y el flamenco, se enriquecía con esa música. Y David, le podemos regalar algo, a la mujer, venezolana, a la mujer, que nos ve en el mundo, ahorita. Vamos a hacer, eh, eh, un pequeño baile, eh, espontáneo, improvisado, eh, he hablado con nuestro guitarrista, España, rápidamente, que me mande, alguna pista de música, y hemos rescatado la de canción con todos, que bueno, aprovecho, que sea canción con todas, y ese cariño y amor que le tenemos a, a la mujer, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras compañeras, a nuestras amigas, con todo el cariño, eh, para la mujer venezolana, y para la mujer del mundo, que tanto hace, por todos nosotros. entonces, para la mujer venezolana, procedamos, procedamos, para la mujer venezolana, para la mujer de todas las latitudes, para ti mujer querida, vamos a presentar, de Cádiz, de Andalucía, de España, directo para Venezuela, en esta casa tan hermosa, de Teresa de la Parra, este regalo, de nuestro bailador, de esta excelsa persona, que cultiva, los valores de la hermandad, del respeto, y del amor, entre nuestro pueblo, David Morales, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Siento el camino, toda la piel de América, en mis pies, y hasta en mí, se ha cumplido, que libera mi lado, tu cargada. Y la libertad, la vencera grande de Simón, me suena jugar, con su canto, me llega el corazón, y la argentina gana, juntos, estando al amanecer, aunque el viento va a ver, y el camino, que no me puede ir, sin correr. Toma la ponte, toma la ponte, toma la ponte, toma la sangre, todas lasotes, que en inicia. Me lanza dentro, canta contigo, canta, este para americano, de la muerte, across, con su canto, todos los jóvenes, todas, todas las manos, todas, todas lasladores, ¡Gracias! ¡Gracias! David, felicidades la unión de la sangre, del espíritu de la vida entre España y Venezuela, unidos como tiene que ser del corazón del respeto, del amor verdadero, de la admiración de nuestras culturas y nuestra vida admiramos España, queremos España y de verdad nos ha dejado impresionados conmovidos gracias David en nombre de la mujer venezolana hoy día internacional de la mujer gracias España gracias Venezuela que viva la mujer del mundo que viva la mujer de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos mujeres gracias nos vemos pronto gracias gracias que viva la vida gracias excelente palabras del dignatario venezolano y así cerró con un regalo un obsequio de parte de todo el gobierno bolivariano con esa unión justamente con la gran cultura española a las mujeres venezolanas en su día y a las mujeres del mundo entero es el día internacional de las mujeres que no se celebra sino se conmemora